Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, un gusto y un placer que estén en el nuevo vídeo del canal. Soy Ariel, buen día, buenas tardes, buenas noches, acuerda que ahora estés viendo este nuevo vídeo. Lo que te vengo a traer en el día de hoy son los nuevos 12 CDRs que se van a estrenar ya a partir de mañana, si es que lo estás viendo ahora, si no, cuando lo estés viendo en el transcurso de la semana, ya los vas a tener disponibles para en cualquiera de los brokers estén para que puedas operar tanto en la compra como para la venta. Así que quedate que te voy a contar cuáles son estas 12 nuevas empresas y la opinión personal que tengo de cada una de ellas. Y si alguna me interesa o no como para comenzar a invertir. Así que quedate que te voy a contar sobre las mismas. En caso que aún todavía no tengas la suscripción al canal, te invito a que lo puedas realizar. La suscripción es completamente gratuita, no tiene cargo, me ayuda muchísimo al crecimiento del canal y a que te puedas seguir trayendo este tipo de vídeos e información que espero que obviamente te sean de muchísima utilidad. No te olvides de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones a tu celu y a tu compu y no te pierdas ninguno de los vídeos o los vivos que vamos realizando. Y el me gusta obviamente ayuda muchísimo y que también puedas compartir el vídeo con otra gente que tal vez no conozca el canal y que les pueda llegar a servir y que obviamente les sea de utilidad y esté pensando en invertir y bueno, pueda conocer en este caso estos nuevos CDRs y también obviamente el canal con toda la información de educación financiera que vamos subiendo. Sí, vamos con lo que sigue. Las dos empresas que cotizan en CDR son Twilio, Coinbase, SP Global, American Airlines, LAM Research, Electronic Arts, XP Inc., General Motors, Dawn Inc. Y además habrá tres ADRs que obviamente también los vas a poder adquirir en CDRs que es la embotelladora Andina, Neo Inc. y CALDT. Aquí la información que te traigo es más que nada la abreviatura, o sea el ticker correspondiente que tiene cada uno de ellos, la descripción del nombre y lo más importante el ratio correspondiente que tiene cada uno. Recordar que el ratio es la cantidad de CDRs que vos necesitas adquirir en caso que quieras tener una acción completa de la empresa. En este caso el embotellador Andina por ejemplo es 1 a 1, con lo cual un CDR es lo mismo que una acción, pero por ejemplo en el caso de Electronic Arts el ratio es 14 a 1, con lo cual necesitarías comprar 14 CDRs para tener una acción completa de Electronic Arts. Obviamente vos vas a poder comprar como siempre la cantidad de CDRs que vos quieras, no hace falta que compres 14 en el caso de esta empresa, podés comprar uno si querés, pero si quisieras tener una acción completa ese sería el número. Más que nada esto por el pago de las empresas que puedan llegarte a pagar dividendos de las mismas. Coinbase es una de las más conocidas, que seguramente de las que hay a colación de estas 12 nuevos CDRs. Obviamente es la plataforma de comercio de criptomonedas, por eso justamente la popularidad que ha adquirido en este último tiempo y también está muy atada justamente a la valoración de las criptomonedas, con lo cual es una de las más volátiles que puedes llegar a ver en este momento y también está dentro de lo que es el índice ARK, el ETF, con lo cual si vos tenés justamente el ETF ARK, una parte justamente de su composición es a través de esta empresa, pero ahora la podés obviamente tener de manera individual. Continuamos con Twilio, que es una empresa que lo que permite a los desarrolladores de software es integrar, más que nada, funciones de mensajería, comunicaciones en aplicaciones nuevas, en aplicaciones que ya están en uso para que se realicen y puedan también recibir llamadas, enviar mensajes de texto y todo tipo de comunicaciones entre las mismas, usando también registros API. Continuamos con SP Global Inc., que no tiene particularmente nada que ver con el índice, por ejemplo, SP500. es más que nada una empresa proveedora de calificaciones transparentes e independientes, donde se realizan análisis y datos para los mercados de capitales, justamente de alrededor de todo el mundo. El Dow Inc. es una empresa que se dedica a la fabricación de productos químicos básicos, y esta empresa tiene seis principales unidades de negocios que tienen que ver con los commodities, con lo cual últimamente, justamente por toda la situación mundial y obviamente la problemática de la invasión rusa, se ha visto obviamente beneficiado justamente por los aumentos en los valores de los commodities. Continuamos con la empresa NIO Inc., que es una empresa fabricante de vehículos eléctricos, en este caso una empresa china. Obviamente que lo bueno de poder tener esta opción es que podés llegar a tener otra alternativa que no sea la mundialmente conocida Tesla, y seguramente que muchos han invertido o tienen intenciones de hacerlo en la empresa de Elon Musk, acá tenemos otro tipo de CDRs, considerando que tal vez en un futuro los autos, tal vez en su mayoría, lleguen a ser eléctricos, no es una mala opción tener un plan B además de Tesla. Continuamos con una de las más conocidas, en este caso General Motors, obviamente que es una empresa ya que tiene muchísima trayectoria a nivel mundial, nosotros aquí la conocemos más domésticamente como Chevrolet, obviamente para otro tipo de perfil, más conservador en este caso, que tal vez las empresas anteriores que tienen una mayor volatilidad, General Motors todavía sigue siendo la empresa que tiene más parque, por así llamarlo, en el mercado norteamericano al día de la fecha. Cia Limited es una empresa asiática, en este caso más precisamente de Singapur, que se dedica al comercio electrónico y al negocio de pagos financieros de manera digital, similar más o menos para que nosotros podamos tener una idea a PayPal, también se dedica, pero de menor manera, a lo que es la industria de los videojuegos. Continuamos con LAM Research, que es un proveedor también norteamericano, que se dedica a la industria de los semiconductores, hace el procesamiento de obleas front-end, y obviamente los dispositivos de los semiconductores, transitores, condensadores, interconexiones a nivel de las obleas WLP y de los microelectromecánicos MEMS. Continuamos con XP Inc., que es una empresa brasilera que se dedica a la gestión de inversiones. En este caso, la empresa te ofrece productos de renta fija, renta variable, fondos comunes de inversión, pensiones privadas para el momento que uno se jubile, y te gestionan obviamente los patrimonios, no se dedica a lo que son enteramente servicios financieros, tiene empresas y oficinas en gran parte del mundo. Continuamos con Electronic Arts, es una de las más conocidas de este paquete de docenas de CD-Arts nuevos, quien no ha jugado en algún momento de su vida, alguno de los juegos súper conocidos como el FIFA, el NBA Live, NFL, NHL, Need for Speed, etcétera, etcétera, etcétera. Este es una empresa súper, súper conocida justamente por la creación de estos juegos. Y obviamente que también tiene la distribución digital a través de IA App. Embotelladora Andina, empresa chilena en este caso, que se dedica a la distribución de bebidas gaseosas, energéticas, agua, jugos y demás. Tiene además la franquicia para producir, distribuir y comercializar los productos de Coca-Cola, nada más y nada menos, y es una de las tres mayores embotelladoras de Coca-Cola en Latinoamérica. No es un detalle menor porque es una gran, gran empresa en este tipo de rubro. También distribuye cervezas, licores, todo tipo prácticamente de bebidas como energéticas de Monster también. Llegando al final de esta docena de CD-Arts, tenemos a American Airlines, otra empresa también más que conocida. Se la conoce como American, la aerolínea norteamericana, que es una de las empresas justamente de las aerolíneas más importantes del mundo. Se vio obviamente muy afectada con la pandemia en el 2020 y está obviamente en recuperación, pero bueno, todavía seguimos en pandemia. No ha finalizado la misma, no ha habido hace poco restricciones en China y demás, con lo cual obviamente son empresas que todavía deben terminar de acomodarse para poder tener un repunte a como estaba justamente antes de lo que era la prepandemia del 2019 para atrás. De estas 12 empresas, sinceramente, por lo que estuve viendo en cuanto al contenido, estuve chuspeando un poco los ratios, números y demás, no completamente a fondo, obviamente, hasta de la docena, pero sí un poquito para ir teniendo un paneo. Hay empresas que actualmente a mí, por ejemplo, no me interesan, como LAM Research, es una empresa de semiconductores. Ya hay muchísimas populares, conocidas, como puede ser NVIDIA, Intel, AMD, Qualcomm. No es algo que por lo menos a mí me interese agregar a la cartera hoy por hoy. Electronic Arts tampoco es una de las empresas, a pesar de que es realmente conocida en el mundo de los videojuegos. No es algo que me interese. General Motors tampoco. No es una empresa en la cual me pueda llegar a interesar, por lo menos hoy por hoy, en cuanto a su inversión, al igual que en American Airlines, como comentaba justamente hace un minuto atrás, por el tema de que todavía la pandemia no ha finalizado y la recuperación de la empresa sería, tal vez, a mayor largo plazo en ese aspecto. Por ejemplo, una empresa como Embotellador Andina no es una mala opción, considerando que es de las más importantes de Latinoamérica y me parece que justamente también el mercado chileno junto al brasilero son de los más pujantes, claramente, en lo que es Latinoamérica. No sería una mala opción, tal vez para un perfil conservador. Lo puedo llegar también a tener en cuenta para poder amplificar un poquito la cartera, diversificar y sentirlo también cubierto en ese tipo de aspecto. Coinbase es una empresa que a mí me interesa particularmente a largo plazo, por lo que creo que puede llegar a suceder con las criptomonedas de aquí a un plazo bastante importante. Si bien en ARK tiene solamente un 3,68%, con lo cual vos podés tener algún CD de ARK, pero es muy poquito lo que tiene de Coinbase, por lo menos de momento en la cartera de Catibud, como te digo, 3,68% es poquito. Ahora tenés la posibilidad de comprarla de manera independiente. Voy a seguir su cotización para ver en qué valores se va moviendo, ya que es bastante volátil también su subyacente, pero la voy a agregar claramente en cartera para ir siguiéndola. Y para finalizar, empresas como NIO, que prefiero obviamente seguir eligiendo Tesla en este caso, Twilio, XP, Dawn, no son empresas obviamente en las cuales estoy interesado, Sea Limited tampoco, prefiero seguir obviamente con PayPal, me parecen empresas mucho más viables y con proyectos de empresas mucho más consolidadas y con fundamentos muy, pero muy buenos, como para que tengan una recuperación a futuro, así que prefiero seguir apostando por ellas, con lo cual en este caso no estaría interesado, si como te reitero, las anteriores tal vez de Embotelladora Andina y Coinbase particularmente, esto igual nada, te traje a colación cuáles son las 12 empresas nuevas que cotizan, en función de ello empezar a seguirlas y ver cuál le puede llegar a gustar a cada uno, y tratar de ver cuál puede llegar a tener un buen precio y una buena valoración, que es lo importante, de aquí a un mediano o largo plazo. Bien, como siempre les agradezco muchísimo el tiempo, la paciencia, traté de traerles un leve paneo de cuáles cada empresa, porque hay muchas que seguramente uno no las tenía tan frescas en mente y a colación, con lo cual, bueno, tener una pequeña idea de a qué se refiere cada una, cuál es el mercado particularmente que abarcan, y bueno, y empezar de eso ya las tenés disponibles para empezar a operar y ver si están dentro de tu margen de interés, una muy humilde opinión de qué es lo que pienso de cada una y si en cuáles, como te comentaba en estas dos, que si tal vez seguramente vaya a invertir, y en las otras, por el momento, nunca, nunca, días, nunca, por el momento paso un poquito de largo. les agradezco enormemente, como siempre, el tiempo, la paciencia, escribime aquí, déjame tu comentario, siempre el ida y vuelta y el feedback, me encanta, y sabes que siempre estoy al pie del cañón para responder, y estás invitado también a suscribirte al grupo de Telegram para ir charlando y voy subiendo noticias de manera cotidiana. Un abrazo grande, muchísimas gracias por haber estado, y nos vemos en el próximo video. Chau,